director del Catalan.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué expectativas crees que pueda tener esta nueva iniciativa constitucionalista para frenar el separatismo en Cataluña? Bueno, las expectativas son muchas porque la verdad es que es necesaria. Está muy claro que para crear cualquier posible gobierno alternativo a Frankenstein, ahora mismo, solo en Cataluña, la ventaja entre los partidos que dan apoyo al PSOE y el PSC y los partidos alternativos, Ciudadanos, PP y Vox, la diferencia es de más 36 diputados. Solo en Cataluña la diferencia son de 36 diputados que se tienen que superar. O se consigue acabar con esta diferencia o va a ser muy difícil que haya una alternativa real para que Sánchez deje la Moncloa. Por lo tanto, es muy importante que estos partidos se reagrupen y consigan que lleguen a algún tipo de entente. De momento, PP y Ciudadanos lo han recibido con cierta expectación. Vox ha desmarcado. Pero ya veremos. Porque una cosa es de entrada decir que sí y luego que realmente quieran ejecutarlo. Es que en Cataluña tenemos un grave problema. Hay muchísimos ayuntamientos, y estamos a poco más de año y medio de las municipales, en los que hay votos constitucionalistas, las generales o las autonómicas, pero que no tienen concejales constitucionalistas. Es que no hay muchos pequeños pueblos de la Cataluña interior. Y o se consigue reunir fuerzas y unir fuerzas para empezar a entrar en estos pequeños pueblos, o realmente lo que es España, el sentimiento español, en buena parte de Cataluña no va a estar presente jamás. Por lo tanto, es necesario, es imprescindible. Esa iniciativa es muy positiva. Ahora veremos si el Partido Popular y Ciudadanos, pues realmente la aceptan y encajan y consiguen convencer a Vox porque Vox también sería un acto necesario. ¿Tú crees, Sergio, que el hundimiento de Ciudadanos supuso la pérdida de una oportunidad histórica para haber cambiado las cosas? Bueno, es que cuando un partido consigue más de un millón de votos, consigue ganar al separatismo, consigue ser la primera fuerza. Era la primera vez que un partido no claramente antinacionalista, porque el PSC sí que es cierto que ganó una elección, pero el PSC siempre ha sido un partido medio catalanista. Es un partido netamente antinacionalista y consiguió ganar. Y ese voto, esa caudal de ilusión, lo han desperdiciado. Y, de hecho, así están como están ahora, que pasaron de 36 a 6 diputados, perdieron un millón de votos. Y, de hecho, ahora mismo las perspectivas que tienen Ciudadanos es de quedarse fuera del Parlamento, de estar entre 0 y 3. Claro, fue una oportunidad única, mágica, que entre la huida de muchos de sus dirigentes a Madrid y que no supieron hacer bien las cosas, pues realmente supuso una pérdida tremenda. O sea, de hecho, piensa que buena parte de ese voto se quedó en casa. Centenares de miles de catalanes no fueron a votar, exvotantes de Ciudadanos en las últimas municipales. Y otros muchos volvieron al PSC, que el PSC ya ha demostrado que prefiere partar con Esquerra que crear alternativas para derrotar al separatismo. Ahora mismo estamos muy desarbolados. Los que no cejan en su empeño son los separatistas. Ya has visto a Jordi Couchard, que insiste en el uturnarem a fe, lo volveremos a hacer. Pero es que ellos no engañan. Ellos lo llevan diciendo que lo van a volver a hacer y lo intentarán. De hecho, yo siempre lo recuerdo, hace un par de meses, creo que fue en TV3, en Prime Time, un sábado por la noche, o sea, no en cualquier sitio y no a cualquier hora, Junqueras lo dijo, de que habían tomado nota de los errores y que iban a reagrupar fuerzas y que lo volverían a hacer. Y esto lo ha dicho en TV3. Por lo tanto, si Junqueras, a quien no tenemos por qué desconfiar, porque de momento, cuando han dicho que iban a hacer ciertas cosas, como el golpe de Estado, lo han hecho, dicen que lo van a intentar de nuevo y presumen de ello, pues habría que, desde Moncloa, deberían tomar nota, y los partidos nacionales, de que esto no es una coña, que todo lo que pactan en la famosa mesa de diálogo que están diciendo, todas las concesiones que le den a la Generalitat, van a ser utilizadas siempre en su contra, en la contra de todos los españoles. ¿Por qué lo han dicho? Es que encima lo dicen. Es que no se ocultan, no disimulan. Puyol al menos disimulaba un poco y decía una cosa y otra. No, no, esto lo dicen, claro, aquí y en Madrid. O sea, Rufián dice lo mismo que dice Junqueras en Barcelona. O sea, que lo van a volver a hacer y que ellos son independentistas. Por lo tanto, nadie se puede llevar a engaño. Ahora que mencionaste a TV3, la verdad es que los separatistas, pese a todo, siguen en su empeño y para ello utilizan, aunque sea torticeramente, los medios públicos, como es el caso de la televisión pública catalana. En un programa de esa cadena, llamado Brico Héroes, los presuntos humoristas Jair Domínguez y Luis Jutglar grabaron una parodia machista y pedófila ofensiva contra la reina Leticia y la princesa Leonor, que la dirección retiró, pero que los autores publicaron en redes sociales. El periodista Xavier Rius preguntó al respecto a la portavoz del gobierno catalán, Patricia Plaja, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Así lo hizo. Per la portavoz del gobierno. Sí, perdoni, ¿vostè s'imagina que jo li digués ara que el que m'agradaria seria que me la chupés? O que me la chupés un menor? Ja m'entendrá la... Perdoni, no, perdoni, si vol repeteixo la pregunta. No, no cal que la repeteixi, em sembla una falta de respecte. Sí, bueno, pero es que això és el que hem fet dos humoristes de TV3. La respuesta del gobierno de la Generalitat ha consistido en retirar la acreditación al periodista Xavier Rius para que no pueda asistir a las ruedas de prensa. Y al ser preguntada al respecto, la portavoz del gobierno, Patricia Plaja, ha aprovechado para acusar al informador de racista y machista. Aquesta persona ha aprofitat les seves compareixences públiques de manera reiterada per fer discursos de caràcter racista i per fer discursos de caràcter masclista. Sergio, un poco paradójico que el gobierno acuse de machista a este periodista que justamente lo que hizo fue denunciar ese gag machista en TV3, ¿no? Mira, el separatismo siempre hace lo mismo. Cuando alguien les molesta, lo que intentan es estigmatizarlo para procurar la muerte social. Lo que ha hecho, lo que hizo Xavier Rius simplemente es preguntar. Intentó hacerlo con una entradilla un poco original o un poco a lo mejor salida de tonos. Podría gustar más o menos. Pero la pregunta era pertinente. ¿Cómo es posible que dos personas que han dicho, literalmente, que ya que la reina Leticia y que su hija, la Infante del Honor, se la chuparan, y esto es literal, quisieron colar este gag entre la televisión pública de Cataluña? Lo quisieron colar. Vale, TV3 lo censuró. Pero, ojo, censuró este gag. Pocos días después, esto ha pasado, a Xavier Rius lo han echado, y estos mismos tipos han hecho otro gag en la cual, básicamente, han comparado a España con una especie de tierra de asesinos y criminales, de Calviva y de Fuerzas Comunes. Y no es solo eso. Hace una semana, en otro programa de TV3, un personaje que se llama el hermano Dante Fachín, que fue diputado del Parlamento, ha llamado a Felipe VI y a Juan Carlos I ladrón. Ladrón, ladrón, así, la llamó ladrón en antena sin que la presentadora le cortara. Por lo tanto, el problema de esta señora, la portavoz del Gobierno, no tiene que, en vez de acusar a los periodistas que hacen su trabajo de cosas que son mentiras, debería ver lo que hace su televisión, la televisión que ellos dirigen, que cada día insultan y ofenden gravemente, no solamente al jefe del Estado, sino a todos los españoles. Por lo tanto, el problema que tenemos es que Televisión de Cataluña se ha convertido en un auténtico pozo de propaganda y de odio. Es una televisión de odio. Y, por lo tanto, un gobierno que mantiene esa televisión así, simplemente es un gobierno de odio. Por lo tanto, no tiene ninguna credibilidad para señalar a periodistas. La respuesta del Gobierno de la Generalitat ha sido prohibir a este informador la entrada en las ruedas de prensa. Yo me imagino que el Colegio de Periodistas de Cataluña y todas las asociaciones profesionales habrán alzado su voz para protestar por este recorte de la libertad de expresión. Mira, Miquel Jiménez, un periodista que está con Carlos Herrera y que está también en Voz Populi, lo ha definido así, que el Colegio de Periodistas es la chacha del separatismo. Es lo que hay. Por supuesto que no han dicho nada. El grupo de periodistas Piemargal, que yo presido, sí que hemos pedido la readmisión de Rius las ruedas de prensa. El resto ha sido silencio. Porque es que el problema es que en Cataluña, por ejemplo, el decano del Colegio de Periodistas es un alto cargo de informativos de RACU, la principal emisión asiparatista de Cataluña. ¿Tú crees que se va a meter en problemas con el Google? Ya veo. Bueno, afortunadamente hay medios como elcatalan.es. Sergio Fidalgo, director del Catalan, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Y gracias a vosotros por vuestra labor, el apoyo que dais a la gente que estamos en la resistencia. Un abrazo y muchas gracias una vez más. Siempre con vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, no, no.